20 de junio, Diga de la Bandera Hace mucho tiempo vivía en la ciudad de Buenos Aires un niño llamado Manuel Belgrano. A este niño le gustaba como a todos jugar con sus amigos, pero también le gustaba estudiar. Y por eso fue a la primaria y luego al colegio real de San Carlos. Cuando fue más grande, siguió estudiando y para eso viajó en barco a España, donde se recibió de abogado. Luego decidió volver a nuestro país, que necesitaba de hombres con ideas buenas y distintas. Aquí las cosas no andaban muy bien, nos gobernaba un rey que no era de estas tierras. El pueblo quería ser libre, por eso Manuel Belgrano participó en la primera junta de gobierno de los criollos y realizó muchas tareas importantes. Creó colegios para todos los niños y enseñó al pueblo argentino a cultivar sus tierras para que obtengan sus propios alimentos y vivan bien. Belgrano ayudó en todo lo que pudo a nuestra patria, tal es así que también fue soldado, general y con un grupo de valientes fue a la guerra para defender a nuestro país. Un día en que sus soldados se encontraban desanimados, Manuel Belgrano pensó en la idea de incentivarlos creando una bandera que los identifique como soldados argentinos. Y así lo hizo, fue a orillas del río Paraná que flameó por primera vez la bandera celeste y blanca que hasta hoy no se identifica como argentinos. Manuel Belgrano murió pobre y enfermo, dio todo por su patria, nuestra argentina. El dinero que ganó por sus batallas decidió donarlo para la creación de escuelas y nos dejó nuestra bandera celeste y blanca para que lo honremos y los respetemos y nos identifique como argentinos.